Este es Siloes Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero, hoy a miércoles 13 de abril de 2016 Este es el día 162 de operación del cable aéreo de Siloes de forma apagada, como ustedes pueden ver allá las cabinas moviéndose en la parte superior Siloes Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero En el día 162 de operación del cable aéreo de Siloes de forma apagada Siloes Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero En el día 162 de operación del cable aéreo de Siloes de forma apagada Siloes Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Este es Siloes Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero en el día 162 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Nos despedimos con los indigentes de abajo del puente del barrio El Cortiro y barrio Venezuela acá en la comuna 20 de Santiago de Cali.